Ricardo Ferretti se robó el show, lo que parecía imposible terminó por volverse real, si Tigres estaba a un gol de conseguir el pase a semifinales, Monterrey defendía la escueta ventaja a rajatabla y entonces ocurrió lo inesperado, una expulsión cuestionable, una explosión en la banca y todo terminó para los felinos. Estos son los goles que habían puesto a los Tigres cerca de la hazaña, porque con un 3-0 la ventaja habría regresado a los universitarios y como estaba el partido no parecía que el los rayados pudieran reaccionar. Al final los Tigres ya con el domador encerrado en el vestidor se desmoronaron, ahora Monterrey espera rival para jugar las semifinales por el título del clausura 2016. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.